¡Suscríbete al canal! ¿Para activar las dos radios a la vez? ¿Qué combinación de teclas será? Lo estoy buscando en la guía y no lo encuentro. Dale, van. Venga, suerte, gente. Ok. Suerte. Family. Changle. Changle, Tim. Vulcan, dimisión. Ya un saludo a mi. Vale, gracias. Un saludo a mi. Vamos a empezar a hablar de un aniversario de la Universidad a Paralelen. Te disculpa. Vamos, vamos, vamos. ¿Leís lo que dice? Correcto Se lanza otra vez, ¿no? Sí, es rápido que si no Por cierto, lo veo de noche normal Que la misión es de día o de noche ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Debes es ameneciendo A mí me ha tirado para afuera Uli, cómprate ¿Cómo estás? Gracias. 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 Hola. Lukan, ¿se me oye? Confirma. Afirmativo. A vi, prueba de radio. Oye... ¿Meis? Este Double Steam. Ok. Si necesitas alguna medida o algo, Te la doy yo en un momentito Javi, canal global Vale A distancia es cuando estoy corriendo Y así aparece alguien cerca Hollywood y Vandalón, ¿me escucháis? Pero tú tienes una pesada y una de cerrojo Sí, ya estamos en el I Vandalón, ¿me escucháis? Vandalón, ¿me escucháis? Tienen que empezar ellos más tarde Yo creo que no Javi, reiniciarán ellos, ¿no? No lo sé, no entiendo Guías de 5 reiniciar Venga, luego kille Shawin, ¿me oís? Te oigo, Shawin Sí, sí, te llamo bien Ok, kille, confirma ya Lely, tío No, no entiendo No, no entiendo No entiendo Entonces habrá que reiniciar el radio Venga aquí, le date prisa ¿Avi, reiniciar la partida para todos? Sí, ese jugador se que cuando entra se le sale volando Se que le ha tirado fuera y al entrar le ha salido como avión Y no se puede pillar otro slot, a ver si funciona De todos modos los grupos de igual No hay más slots No, pero de otro grupo, por ejemplo No, no hay más No, no hay más No, no hay más No, no hay más Radio en el 30, AVI, Iván Te escucho Confirma si me escuchas Sí, te escucho bien ¿A mí me había escuchado hablar por la roja? Vándalo y Hollywood, ¿me escucháis? Te escucho, pero normal y corriente Confirmo escuchando a Iván y a Vulcan ¿Me recibís? Te recibo, AVI Vale, te confirmo, Chau Es una cosa del juego, lo gratos Venga, hablando para mi grupo Kileshawen, Lobo Dentro, Kiles Dentro, Lobo Dentro, Shawen Eh, ¿me escucháis? Sí Yo te estoy robando No, es que todavía no he podido configurarme Es que yo veo la misión ahora de noche, tío Sí, sí, sí Sí, sí Pero antes la veía de día Está llegando el demonio Somos los últimos en salir, ¿eh? Sí Y con diferencia Hollywood, Hollywood para prueba de radio ¿Me recibes, Iván? A ver, Vulcan, ¿quién queda de tu grupo en tierra? ¿Quién queda de mi grupo? Kilesh, estás dentro El demonio te acompaña Iván, ¿cuál es tu grupo dentro? Hollywood dentro Shawen, está dentro Vámonos Estoy dentro, estoy dentro Lobo Dentro, joder Vámonos, vámonos Hacerme de copilotos, ¿eh? Guiarme Esa boquita, ¿eh? ¿Soldadito? Vulcan de misión Ahora un poco de un chica de Vietnam para expirarnos, ¿no? Que no escribáis en el chat, tío Kilesh, no escribas nada, joder Ah, vale, sorry Yo es que antes se lo hice el macho, antes lo hace, de verdad, Kilesh Lo tuyo es... Es verdad, tío No, hostia, es que yo pensé que era en el login, joder No pienses, Kilesh Vale, vale, vale Esto es un peligro, ¿eh? No pienses Vale, tienes que girar un poquito hacia la izquierda Reduce ya Y empieza a reducir Tienes ya que tener visual desde el punto de inserción Tener cuidado con el rotor de cola Nos aproxima, Isabel Vale, mi grupo, con mucho cuidado Con el helicóptero al sur Mulí Dime ¿Qué arma llevas? La MP5 mientras corro y la de francotirador cuando nos quedemos quietos Ah, ok, ok Es que después... Pues si, yo no soy del que es más... Más desprotegido hasta el combate cercano Venga, pues salimos por la carretera Dime tú por dónde quieres que vaya Yo voy por ahí Es que estamos en... Estamos en P1, ¿no? Vale, entonces por el monte Vale Ah, bien, nos ponemos en marcha, ¿eh? Voy a ir Vale, nos vemos nosotros Vamos a ir un poquito hacia el norte Vale, pues salimos en marcha Vale, pues salimos en marcha Yo también, sí Dime Iván Sí, sí Yo, yo empiezo a escuchar ya el son, ¿sabes? Seguimos Vale, pues salimos en marcha Vale, pues salimos en marcha Eh, te busca nadie Posición V1 Roger, mantente a la espera Tengo que bajar un poco Ah, Roger Vamos caminando Ok Iván, como es de noche y no hay mira nocturna en el arma, cogemos la silenciada Volcán Ávil La primera parte de entrada al pueblo a la derecha parece despejada Ok, recibido Vulcán, confirmo Se ha colado un tío, ¿eh? Vale, Vulcán, acercaros ya al pueblo No, 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 no Me empiezo a desmayar 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 Recibido. Javi, estamos en posición. Roger. Javi, en posición para cruzar dentro del pueblo de Ursana. Roger. Vulcan, tenéis que dar cobertura. Primero va a cruzar a Iván. Roger, Roger, Javi. Vale, Gran, a las rocas. Ok. Escuchamos el vehículo, Javi. No hay visual todavía. Está detrás de la colina. Ok. Vale, veo las deluses en la carretera, pero no hay visual. Está parado, no va a avanzar más. Ok. Te la puedes regular con avanzar y retroceder el parque. Hay una cosa que no me gusta, el BMP. Apagado las luces y se han metido dentro. No se amenaza para vosotros, pero atentos. Ok. Vale, BMP, abandono la zona. Vale, si el BMP la gaza de visión se ve mejor. Vale, yo ahora cuando lleguemos arriba. Vale. 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 Tengo un problema, tío. Que no me funciona el botón secundario del ratón. No sé por qué. Espérate, ahora. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Arribla. Volkan, ¿me recibes? Adelante, Abby. Vale, proceder a cruzar. Y la gol puede ver rocas que tenéis en frente. Dego hasta la roca que tenemos ahí delante. Roger. Quería estar seguro de que por esta carga no tenemos a nadie para que no vayan a subir por detrás. Vale, lo poco que veo de enfrente por ahora no veo a nadie. Tengo adelante al pavo. Tengo adelante al pavo de la carretera, eh. Está a la altura de la piedra. Cuidado, Hollywood. Atrás, atrás. ¿Qué va? ¿Me recibes? Ahora sí que... Te recibo, Abby. Vale, necesito que me localicéis el BMP. Ok. Estamos a la altura del tío de la curva, ¿vale? Ok. Hemos cruzado ya, Abby. Altera, posición. Está muy cerca. Vale. Cuidado que está enfrente el pavo, eh. Abby, tenemos al tío este al lado, eh. Si me asomo me va a ver. ¿Te refieres al de la carretera? Sí. Volca, ¿me recibes? Sí, Abby. ¿Tenéis alguna silenciada vosotros? Adelante, Abby. ¿Tenéis alguna silenciada? Vándalo tiene una, eh. Negativo nuestro grupo, Abby. Eva, ¿me recibes? Te recibo. Vándalo tiene una silenciada. ¿Me recibes, Abby? Repito, Iván. Vándalo tiene tiro efectivo sobre el de la curva. Está bastante cerca. Sí, pero déjame que me ponga donde estás tú. Abby, lo único le cubrimos por si falla o no le da. abrimos el fuego entonces cuando haya tiro. Adelante. Vale, voy a disparar, ¿vale? No cae el cabrón. Ahora. Ha caído. Ok. ¿Han disparado a alguien? ¿Alguien? Iba, me recibe. Te recibo, Abby. De la colina. ¿Cómo? Necesito que me informéis qué es lo que hay detrás de la colina. Es localizado el BMP. Sí, sí, estamos en ello. Hay una patrulla... Vale, localizado. Lo vais a tener visual. Está subiendo la pradera que está justo detrás del tío de la curva. El que ha caído ahora. Roger. Los tripulantes van dentro. ¿Tenéis visual, Abby? Tenemos visual. Vuelve otra vez hacia el pueblo. Volga, ¿me recibe? Adelante, Abby. Vale, proceder a especial vuestro siguiente punto. Roger. ¡Gracias! Vale, atención Abandonamos posiciones y nos reunimos con Vulcan Iván, danos cobertura Ok Recibido, mantengo posición Tenemos un camioncito ahí a la ciudad Me quedo ya aquí en la piedra, Iván Eh, Iván, Hollywood El tanque se va hacia el oeste puro Eh, como si nos fuera a venir por la parte de la izquierda Repito, por la parte de la izquierda Ok, Hollywood, te lo he controlado Recibido Está subiendo, está subiendo, repito Está subiendo y viene hacia nosotros Se ha detenido, se ha detenido El BMP está haciendo a magos de subir a nuestra colina Me retiro hacia atrás, estaba apuntando hacia aquí Ok, Hollywood Javi, tangos en la carretera Estarán localizados en gasolinera Había dos patrullas Confirma, tira efectivo La patrulla la tenemos Se está subiendo, está, está Al sureste Voy que vean Hollywood Al sureste, está subiendo por la colina Para arriba Pero no la nuestra, la de enfrente Lo ha tenido, pero se ha ido Estamos en el rasante Va al dirección del pueblo de inserción El tanque, el tanque ha desaparecido de esa posición, eh Lo he perdido Pueden que el grafiquil es de él Que si preparamos la... Que si me pillo ya el otro arma Voy a marcar posiciones Porque en la carretera sigue habiendo Tres o cuatro o cinco tangos Vale, la marco Roger Digamos que está al oeste de la gasolinera Al este de I2 Y al norte de V2 Lo marco A ver, eh La patrulla Están disparando además La patrulla que está a la derecha de la carretera En vuestro lado Vulcan está alerta La tenemos nosotros debajo, Iván Tenemos una patrulla debajo Ellos la tienen enfrente Diles que mirad a su izquierda Mirad a vuestra izquierda La tenéis enfrente, la patrulla Hacia la cartera Están disparando aquí ¿Tenéis contacto, Vulcan? Negativo, estamos a la espera Al sur de V2 Vale, pues al norte de V2 Hay una patrulla Y va hacia la cima Ahora mismo El BNP va hacia vosotros también Por si acaso Porque no me fío Porque estaba aquí justo debajo Y con los tiros, no sé Volcan a la antena aquí de preparado Lo tengo, lo tengo El BNP lo tenemos justo enfrente, Iván Y con los tiros en dietro Y con los tiros Es que no me atrevo a asomarme Diles que miren A el bajo de nuestra piedra A Vulcan, a ver que ve Si me puedo asomar un poco más Vulcan, en nuestra colina vigente ¿Me recibís? ¡Me recibimos! Es posible que se hayan puesto en sobra Iván Los acabo de ver retirarse Por detrás de la falda de la montaña Hay gente en el lateral Ha venido un negro por detrás Ha venido un negro por detrás Tengo la cadena roja Te recibo Yo no lo sé si es nuestro o no Creo que no ¿Eres tú? ¿Estás entre los arbustos? Yo estoy entre los arbustos Pero vosotros tenéis gente al este Abajo de la colina Pegadas al edificio que hay Vale Lobo en el canal 30 Asumo el mando ¿Confirmáis? Necesitamos Hollywood Confirmo, Lobo Por favor Lobo, kill está operativo Afirmativo Kill es Chauen y yo Ha caído Volkan Ha caído, estás suicidado Está subiendo el BMP ¿Tenéis visual? Lobo, tienes que confirmar si tienes visual del BMP Sí Oigo el BMP por la izquierda Creo que lo tenemos encima Me he echado un vistazo Estamos en ello Lobo, tienes que subir a la colina que tienes arriba Eh, negativo El BMP está en la fábrica Ahí va Lo escuchamos al lado, eh Eh, seguro que está en la fábrica Ok Esto está lleno de negros A nuestra derecha, eh A la carretera, en la carretera Está corriendo para Vulkan A la carretera, en la carretera Teníais una patrulla que iba hacia vosotros Hemos hablado de la carretera Ivana, ¿has caído? Ivana ha caído Hay que localizar el que ha disparado Voy a intentar a ver si lo revivo Vale, te cubro, te cubro Eh, INF Hollywood retransmitiendo Ivana ha caído Vamos a intentar recuperarlo Oigo vehículo Oigo vehículo, eh Oigo vehículo ¿Hollywood? Dime Eh, no sé revivirá, Iván Llevamos... Espera Ah, tenemos el sol de cara y no veo un carajo, tío Intento utilizar para hablar conmigo la voz Vale, perdona, perdona El tío que no lo ha matado antes Llevaba el peco también, eh Sí, sí, por eso no he disparado Vaya, me hace falta Yo lo arteno con misión nocturna Al mínimo Vale, Abby BMP Tocado y hundido Ok ¿Está aquí abajo? Sí, aquí abajo está Volví a la posición Es un igla, eh Es un igla lo que tiene ¿Dónde estás? Ah, vale, vale Mira, mira sobre tú tu izquierda y nuestro culo, eh Vale, ya voy a gustarte No, no, ya estoy más o menos cerca tuyo, te oigo fuerte Joder, te veo, te veo, aquí ya estoy Vale, Abby, tenemos... Tienes un objetivo, eh Eh, tenemos frontería cerca, tenemos frontería muy cerca Este puro Vale, he caído, he caído Bueno, bueno Hay más, hay más tres ahí, aquí ¿Dónde está la torre de construcción? Yo creo que están subiendo, ¿no? Los cabrones Sí, sí, sí Vamos aquí a las rocas Volv Dime No suelo, no suelo Por la carretera, por la carretera Esta gente tiene gente por la colina, pero no alcanzo a verles con el sol, tío Javi, permiso para abrir fuego, el que está detrás de los sacos Franco tirador Franco tirador ha abatido, Abby No hay Ubrirme Habéis oído, Franco tirador ha abatido, repito Hostia, estoy muerto Franco tirador enemigo ha abatido Roger Javi, un soldado se dirige avanzando a la posición de punta En la fábrica hay uno Por la cresta de la colina Ahí uno se mete por la carretera de la fábrica A ver si puedes hacer algo, Molly ¿Dónde están? Vale, coge mi radio, Chawen Queda esto solo, ¿eh? En la cresta de la colina de Chuyo, Chawen Dispare para acá, nos va a matar Es que no le veo con el sol, tío Chawen, ¿me copias? Uno caído Que no veo a ninguno En la puerta de fábrica, puerta de fábrica Chawen ¿Me puedes curar, Chawen? Enemigo muy próximo a la posición de Vulcan Cerca de las rocas ¿Me escucháis? ¿Tú me escuchas a mí, Chawen? Alguien me acerco a tu posición Vale, sí, veo al enemigo, le disparo Seguro que no lo han ido Suben a la roca Disparo Sí, afirmerá ¿Me escucha a alguien, me escucha a alguien? Está eliminado Batido, wow A ver, a ver Chawen, estamos muertos Si me oyes Ahí, ya llevamos unos cuantos, ¿no? Ahí, ¿me recibes? Te recibo He visto otra figura bajando Y desconozco si era amigo o enemigo Es que me molesta el sol y no lo identifico Ok Vándalo Adelante A ver, proceder hacia el siguiente punto Recibido Nos movemos Lomo Vale, pues vamos con el tenemos cuidado Ok Lomo, ¿me recibes? Espera, déjame que me orito un poco a ver qué tenemos que hacer Vale, vamos al acuerdo 36 Vamos a bordear por la playa y vamos a quitarnos de historia, ¿vale? ¿Me oye, Chawen? Chawen Sí Ok Vale, Chawen, únete con nosotros Pues venga, vamos por la playa Qué joda, esto está blagado Vamos, cuidado Nada, el lobo ha caído, ¿no? Sí, yo creo que sí Es que estoy hablando con la gente y no escucha nadie Y he visto una mía Ahí, por la derecha y por la izquierda de la cota en la que estábamos Vale, retrocedemos Todo el mundo retrocede Vándalo, ¿me recibes? Adelante, Abby Vale, vamos a regruparnos todos en la última de vuestras posiciones Nos estamos retrocediendo Ok, entonces paro el avance y vuelvo atrás No, no, no Vete a tu última posición Me refiero a tu A2 A I2 Está muerto A I2, no, I3 Chawen, sigue, sigue Nosotros estamos cerca de I2 Vale, vete a tu última posición de avance Vale, volvemos para atrás Vale, amigos Javi Joder, sol, tío Vale, vamos a hacer una cosa Cambiar todos a la treza ¿Qué canal de radio tenéis vosotros? Hollywood probando Canal 3 De capta Wolf probando Te recibe También Hollywood Shack Voli Aquí estoy Vale, mantén posición aquí en Vándalo a Hollywood, en cabeza ¿Hacia dónde vamos, Javi? Javi, van a dar los preguntas ¿Hacia dónde? No sé si nos recibe Sí, hombre, sí Está al lado mía Ah, vale, vale Vale, tenéis marcado ya la posición I3 Vale, voy a ir bordeando por la playa ¿Vale? Ok, tenemos cobertura Ah, Hollywood Como Como antes Javi, van a dar las Javi, van a dar las ¿Vale? No sé, voy a ir Me da eso, tío. Vaya movida, tío. En cuanto te hemos pegado un tiro allí, se ha venido todo el mundo por nosotros, picho. Sí, no es lo normal. Vale, en línea, ¿vale? Vamos a tomarlo sin asomarnos a la carretera. En dirección sur, vamos a intentar subir para arriba. No decía que viene aquí acá. Pues sí, no veo ninguna. Javi, en posición. Ok, ha recibido. Vale, va a tener posición. Nos reunimos con vosotros. Ten cuidado, Hollywood. No seas buena mierda. Muy cuidadosos tus movimientos al asomarnos. Javi, tenemos pica cerca, ¿eh? De punto 3. ¿Tienes visual? Negativo, pero está muy cerca. En cuanto me asome, seguro que la veo. Está aquí a la derecha, me parece. Vale, Mully. Mully, asómate el cuerpo a tierra y a ver si puedes abatir al artillero. Mira. ¿Listos? ¿O es que hay que salir? ¿Listos? ¿No que hay que salir? ¡No! 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 ¿No? ¿Este? ¿He justo la vuelta en esta casa? ¿No? Cúbrete, cúbrete. Se ha escandalado, ¿no? ¿Moli? Está vivo, está vivo. Sí, sí. Alguien ha caído. ¿Es agua? Seguí, seguí. Vale. Me han venido a uno, ¿eh? Sí, a mí. Pero sigo vivo. Está nevando. Vale, tengo visual con el enemigo. Hay varios tangos en la obra. Abby, ¿me recibe? Te recibo. Tengo varios tangos en la zona en obra. Joder tú, qué vista tienen. A ver, si está en la zona en obra está lejos. Pásaselos a Moli que se encargue él. No puedo asomarme. Moli, ahora mismo no se puede asomar. Voy a intentar en una huida ir para arriba. Le he dado fuego de cobertura a Abby. ¿Sí? No, no, no. No, no, no. No, no. Si, ha herido. Esa buena ha caído. Puede estar dentro. Ya, aquí, super. La están rodeando. La están rodeando por detrás. Gracias. ¿Muli, estás con nosotros? ¿Muli? ¿Muli? Negativo. ¿Muli ha caído? No veo a nadie aquí, Vandalo. Tranquilo, están abajo. Tengo a la lan. Dime algo, Wolf. Mierda. He caído. Ha batido al enemigo. Ha caído Vandalo. Vandalo y Hollywood. Joder. Vale, Wolf. Me damos tú y yo. Yo opinaría por avanzar, tío. Ya que nos maten al menos, hacerlo intentándolo. Vale, Wolf. Sigo yendo a tangos. ¿Qué te parece si avanzamos por la orilla? En algún momento, Vato, tenemos que meternos en el pueblo, Wolf. Tengo un tanco de disparo. Sí. Mierda, montaña, tío. Supongo que no eres más abatido, ¿no? No, no. Retaguardia, retaguardia. Yo me encargo de la retaguardia. Vale, abatida, retaguardia. ¿Se vio vivo a mí? Vigo vivo. ¿Se vio vivo a mí? Hexodo Hexodo Por favor, déjalo escribir en el chat que no dé el link del DS. Wolf. Dime Dime, me voy Vale, ¿has abatido el tango de la carretera? Creo que sí No lo confirmo, eh Vale, ya te lo confirmo, está abatido Estoy herido ¿Puedes moverse? Sí, sí, como hazte, no, hazte conmigo Sí, no, hazte conmigo Vale, voy Vamos a cambiar Vamos a hacer si lo que tú dices nos irá hacia la orilla Sígueme No, hazte conmigo No, hazte conmigo Vale, vos, ¿qué haces aquí? Yo voy a saltar así, entiendo el juego Ok Ok Vale, voy a saltar así, entiendo el juego Vale, voy a saltar así, entiendo el juego Vale, vamos a empezar a subir Vamos hacia el grupo de chofas que está ahí Yo primero y luego tú Vale, voy a saltar así, entiendo el juego Vale, voy a saltar así, entiendo el juego Vale, igual vamos a ir poco a poco Lo detrás es mío Vale, voy a saltar así, entiendo el juego 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 Vale, vamos a movernos todo lo que podamos hacia el este Vale, voy a saltar así, entiendo el juego Vale, voy a saltar así, entiendo el juego Vale, voy a saltar así, entiendo el juego Continuamos ¿Ahí me oyes? Te oigo, lobo Mira, que lo estés haciendo de puta madre Te oigo, lobo Sí ¿Cómo estás grabando? ¿Ah, te has metido ese grill o qué? ¿Has visto los kingos? ¿Ah, te has metido ese grill o qué? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que looy examiné ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Está estático. ¿Lo dejamos pasar? No. Me encargo yo, Wolf. Cúbreme. ¿Lo tienes localizado, tu Wolf? ¿Al tango? Sí, lo puedo aportar si quieres, ¿eh? Vale, espera un momento. Toma posición donde estés. Mantén posición. Cuando yo te diga, la bates, ¿vale? Ok. Recibido. ¿Tú cómo vas a buscar por todas las plantas, en modo expastador? Yo creo que no avanzo. Uy, aquí hay otro. ¿Tú cómo vas a buscar por todas las plantas, en modo expastador? No. Gracias.